Lanzó todo el programa de las vacaciones de invierno disponible en la ciudad de Buenos Aires para que todos puedan disfrutar de actividades educativas, culturales, recreativas, tanto en plazas como en teatros, en la usina del arte, en centros culturales, en escuelas, porque escuelas van a ver abiertas, no para ir a estudiar, pero sí para hacer otro tipo de actividades. Estamos con Felipe Miguel, jefe de Gabinete Porteño, y ya te dejo en contacto con él. Muy bien. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Aquí están en el Rosedal? No, estamos acá en el Ecoparque. Ah, en el Ecoparque. Qué lindo. Histórica del Ecoparque, que además quedó lindísima, igual que está quedando todo el parque, la verdad. Sí, sí. Es una alegría enorme, es una alegría ver tanta gente que ya lo viene a recorrer, a pesar de que hoy está fresco, pero viene mucha gente, está quedando lindísima. Seguro Paula se va a sacar alguna foto y lo va a subir a las redes. Sí, sí. Seguro, seguro. Llevar a sus niños, llevar a su beba. En instantes, en instantes. Bueno, Miguel, a ver, cuéntenos un poquitito, para los que vienen a la Ciudad de Buenos Aires y los que están o estamos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué propuestas hay? Mirá, desde la Ciudad de Buenos Aires estamos lanzando un paquete de propuestas, como decía recién Paula, de todo tipo. Más de 200 propuestas en todos los barrios de la ciudad, en algunos de los lugares propios de la ciudad, como la usina, como el planetario, como acá mismo también en el ecoparque, propuestas que son, además, algunas de ellas educativas, festivales de teatro, talleres literarios para jóvenes, festejos del día del amigo, del día del abuelo. La verdad es que hay una diversidad enorme para todos los públicos, para todas las edades y en todos los barrios. Ajá. Y es un orgullo. Y este año, además, viene con una novedad, que es que todas las entradas para estas actividades se pueden adquirir desde una única plataforma, que se llama Entradas VA. Uno ente, se registra en esa plataforma, tiene todo el listado de la oferta y puede adquirir las entradas desde ahí muy cómodamente. Bien, y además la página, me imagino, de la ciudad de Buenos Aires, www.bonosaires.gov.ar también, se puede averiguar todo lo que hay, porque también está el planetario, estoy pensando en los clásicos, ¿no? Exacto. Sí, 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 están todos y consultar la cantidad de actividades se puede consultar también a través de la página, pero para adquirir las entradas hoy con esta plataforma es muy cómodo. Bien. Y lo aprovecho, Miguel, para preguntarle respecto del tema... A ver, ayer se produjo un hecho, no digo insólito, porque pasa todos los días, pero la vocera presidencial quedó encerrada en un piquete y en realidad lo que dijo es que la policía había cortado, creo que la avenida Santa Fe, en esa zona fue. La verdad que es increíble, es increíble que la vocera presidencial esté presenciando y viendo una situación con sus propios ajos y no sepa interpretarla. Lo que estaba pasando ayer es que la policía estaba interviniendo justamente en el medio de unas manifestaciones. Manifestaciones que como todas las manifestaciones que se producen en la ciudad de Buenos Aires son contra el Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social de Nación, lo que podría hacer la vocera presidencial es preguntarle al ministro de los tres dígitos de inflación por qué estaban esas organizaciones manifestándose en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Bien, porque ayer quedó de alguna manera la duda si era la policía que estaba acordando por algún operativo o era justamente este tema. El tema de la inflación que mencionaba recién también, bueno, con un 6% este último vez que pasó, la ciudad de Buenos Aires tiene una cifra un poquitito más alta, ¿no? O igual, no recuerdo ahora. Sí, es un poco más alta, se publicó hace una semana. Es un poco más alta. La verdad es que es una inflación récord en el mundo. Hemos superado el 100% cómodos y las expectativas hacia adelante no son mejores. La verdad es que están poniendo a los argentinos en una situación realmente muy compleja, de no poder ya no llegar a fin de mes. Realmente tener que tomar decisiones muy difíciles para todas las familias en relación con la educación de los hijos, en relación con la salud, en relación con la alimentación. Bien. Bueno, Miguel, queremos saber esto y, por supuesto, la propuesta para aquellos que vayan a disfrutar la ciudad de Buenos Aires. Que viene muy bien gratis frente a este número de inflación, creo. Sobre todo, claro, exactamente, sobre todo gratis y además con los espectáculos en la calle y demás para los chicos y distenderse un poquitito de tanto que hay. Y con un buen tiempo, a pesar del frío, que vamos a tener durante varios días. Miguel, gracias, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Paula. Paula, gracias. Después queremos ver la foto de Paula. Sí, qué lindo lugar el Ecopark. Está lindísimo, lindísimo. Hay un montón de lugares en la ciudad de Buenos Aires que tienen, además por la arquitectura que tienen, ¿no es cierto? Sí. Muchas pérgolas. Yo pienso también en, por ejemplo, Barrancas de Belgrano. Está teniendo. Esa pérgola que hay en el medio, ¿no es cierto? Para sacarse fotos. Lindo, para andar en bicis o a lugares, la reserva. También, bien abrigados porque hay que... Bueno, pero haciendo ejercicio... Sí, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Es verdad, está bien.